Compañero de mi arma Compañerito de mi arma Yo quise cambiar Y no quise cambiar Anda, anda Quise cambiar Y no quiso Yo quise cambiar Y no quiso Compañuelo de lunares Por otro del fondo Ale Compañerito de mi arma Por otro del fondo Ale Compañero de mi arma Mira que te lo jade Evanto, mira Que te lo jade Evanto, yo Si te lo jade De ti Ale 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 ¡Gracias!